Con el objetivo de contribuir a la educación del municipio de Comayagua, el alcalde municipal Carlos Miranda inauguró la construcción de dos aulas escolares en el Kinder Margarita Boquín de Castillo de esta ciudad. Este proyecto se ejecutó a través del Departamento de Desarrollo Comunitario de esta alcaldía a un costo aproximado de 450 mil empiras, en donde se construyeron dos aulas escolares con las normas pedagógicas que requiere la enseñanza. Además, se beneficiarán unos 120 niños que están matriculados en este centro educativo. Una vez que ya el inmueble es autorizado por el gobierno para construirlo, nos comprometimos a construirlo. Pero también quiso Dios que yo viniera antes de iniciar el proyecto. Y nos dimos cuenta que el proyecto se había concebido mal, porque hacer aulas afuera en el frente, que tienen un espacio muy bonito ustedes, no era lo correcto, porque este inmueble iba a quedar abandonado una vez que hiciéramos las aulas allá. Entonces decidimos esperar un poco para empezar a construir, demoliendo lo que no sirve, lo que no está adecuado para la pedagogía, y ir construyendo las aulas poco a poco de acuerdo a los diseños arquitectónicos relacionados a la educación. Y al final hemos logrado lo que realmente debe hacerse en este centro educativo. Hoy dos aulas. A nosotros no nos gusta inaugurar aulas. La presidenta de la Sociedad de Empresas de Familia decía algo, que ha visto otras obras. Y nosotros somos el municipio que mejor infraestructura educativa tiene en Honduras. ¿Pero por qué? Porque la alcaldía prácticamente se ha hecho responsable de toda la infraestructura educativa en las 142 de Vegas y en todos los barrios. En todas trabajamos, en todas tenemos escuelas bonitas, en todas tenemos una relación permanente entre maestros, padres de familia y la alcaldía. Porque yo entiendo que la única y mejor manera de poder hacer trabajo de calidad y bien hecho como lo estamos haciendo es a través de la coordinación de esfuerzos. Porque todos tenemos alguna responsabilidad en esto, el padre de familia, el maestro y la alcaldía como gobierno local responsable. Que aunque la educación no es nuestra responsabilidad, porque para eso existe una Secretaría de Educación, para eso existe el gobierno que pone presupuesto para la educación. Sin embargo entendemos que a través de la historia los gobiernos han sido necesitarios en la respuesta educativa. Entonces ahí nosotros, porque nosotros perseguimos que nuestros habitantes en el municipio busquen la calidad de vida a través de esfuerzos comunes. Por otra parte, Jacqueline Amaya, directora de este centro educativo, agradeció al alcalde Carlos Miranda por el apoyo que le brindó para que este proyecto fuese realidad. Estamos aquí en el castillo, muy feliz, muy contenta, dándole gracias a Dios porque estamos inaugurando dos aulas escolares con todas las condiciones pedagógicas para la enseñanza. Y pues está aquí don Carlos Miranda, nuestro querido alcalde, que es el que a través de la corporación municipal ha ejecutado este bonito proyecto. Claro que sí, porque don Carlos desde hace mucho tiempo pues está apoyando nuestro centro educativo. Desde que este kinder pues tenía orden de desalojo, acudimos a él buscando una puerta que se nos abriera y pues él fue un punto clave después de Dios todopoderoso que él le pidió el favor al presidente de la república para que este local hoy sea de la Secretaría de Educación. Y posteriormente pues él prometió la remodelación de este centro educativo y hoy lo miramos pues hecho una realidad en su primera etapa y le pedimos a don Carlos pues que nos siga apoyando hasta haber culminado este bonito proyecto. Y agradecemos por ver abierto sus puertas, ¿verdad? Porque se tocaron muchas puertas por la historia que tiene este jardín para ver que se pudieran apoyar, pero fue la única puerta que se abrió para ver el apoyo hacia la educación. Estamos muy agradecidos por su colaboración. Sé que es una persona que ayuda tanto aquí a la zona de la ciudad de Comayagua como a muchas zonas rurales. He tenido la oportunidad de ver la inauguración de otras aulas educativas que ha apoyado en las zonas rurales como el ser en la comunidad del Portillo de la Mora. Y me alegra mucho hoy en día tener mi hija aquí en este jardín y ver también que ella está logrando de sus frutos, de su colaboración. Cabe destacar que esta alcaldía cada año invierte aproximadamente 20 millones de lempiras en el sector educativo distribuidos de la siguiente manera. Construcción y mantenimiento de aulas, pago a maestros, materiales didácticos, becas, bonos, entre otros. Construcción y mantenimiento de aulas, pago a maestros, materiales didácticos, becas, bonos, etc.